Último bloque de la tertulia, llegamos con margen para los telegramas, así que los escucho. Cecilia, te escuchamos a vos, empezamos contigo. Bien, bueno, yo quería contarles a todos que en la campaña de recolección de firmas no a la usura y por una deuda justa, en dos meses se pasaron las 74.000 firmas recolectadas, un número que realmente nos ha sorprendido, donde se viene trabajando intensamente y hay muchísima gente, estos días he podido recorrer algunos departamentos y algunas personas que todavía no saben a dónde firmar, entonces les quiero contar que pueden contactarse a deudajusta.ui o al 0800 1146 y ahí pedir para que le pasen a levantar la firma. Hay muchísima gente que quiere firmar, hay muchísima gente que se queja de que hay poca información sobre esto, así que bueno, yo aprovecho este espacio que me dan y decir que ya 74.000 personas, más de 74.000 personas en todo el país firmaron, así que seguramente tendremos plebiscitos y seguimos a este ritmo. Bueno, yo lo he pensado mucho, lo he estudiado, lo he investigado a fondo de un tema que conozco, es un tema internacional. Primero, porque hay que hacerlo, pero además porque te lo reclaman si no lo haces, yo considero a Jamás una organización terrorista, feroz, guiada por una visión religiosa y de destrucción del Estado de Israel y alimentada y armada por Irán, para que quede claro. Pero hay una pregunta que hoy en el reportaje al embajador tampoco se formuló y yo la voy a formular y tengo una respuesta, no es una pregunta abstracta y es, ¿cómo es posible que el Estado que cuenta con el mejor sistema de inteligencia 2? Uno, el SAVAC, que es el sistema de inteligencia interno, otro es el Mossad, que además está lleno de la serie de películas relacionadas con eso, que tienen 12.000 agentes, están infiltradas en Gaza hasta, digamos, los pelos. Tienen vigilancia satelital, etcétera, etcétera. Y la operación del 7 de noviembre se realizó a 50 años del Yom Kippur. Por lo tanto, hasta por un problema mecánico, un problema básico, tendría que haber habido medidas extraordinarias de vigilancia. Hoy el embajador relató que una operación de Israel comenzó en esta fecha, hace, en el 2004. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan introducido en la zona de Gaza 3.000 cohetes, se hayan movilizado miles de personas hacia la frontera, hayan penetrado en la frontera y no se hayan tomado ningún tipo de medidas? Yo digo que no es posible. Yo digo que los servicios de inteligencia israelí conocían la posibilidad hasta en la fecha de cuándo se produciría eso. Un parlamentario norteamericano anunció en el Parlamento, en la Comisión del Senado de Estados Unidos, que Egipto, tres días antes, les dijo que era posible un ataque en esa fecha. Ahora, si eso ya es una barbaridad, quiero decir, que no se hayan tomado, no es un error, no es un error, es una opción. Le servía al gobierno de Neta y Ajo una operación, una barbaridad de este tipo. Yo no la ajusté, jamás no va a decir nunca que lo sabían, porque ellos se presentan como los grandes organizadores de una operación de este tipo. Pero no, se sabía. Y segundo, peor todavía que se sabía, la reacción posterior, que ya no depende sólo del Zabak y de Mossad, depende de la fuerza de defensa, fueron absolutamente insuficientes y absurdas. Israel tiene 90 helicópteros, Cobra y Apache, con un poder de fuego que tú lo pones en la frontera, en la zona de, digamos, de vigilancia, o en las carreteras, recorrieron 30 kilómetros de carretera, lo de Hamas, y los destruís con un solo helicóptero, no te digo con 90, que llegan a esa zona en algunos minutos, no pasó nada, no pasó nada. Entonces, yo quiero decir que es gravísimo esto, que lo sabe Biden, que lo saben líderes europeos, que nadie que sea un analista pueda creer que esto ha sucedido. No es posible que haya sucedido. En una fecha determinada, porque la fecha esa, aunque sea por una razón de inteligencia básica, se hubieran tomado medidas. Y no se tomaron. Así que, una respuesta que tiene que dar el gobierno de Israel a su pueblo, quiero dar un último dato. El Jerusalem Post publicó cuatro días después de la invasión, una encuesta en todo el territorio de Israel, donde el 84% de los israelíes culpaban al gobierno por lo que había sucedido. Pero por lo que había sucedido, yo agrego de que además, sabían perfectamente que todo lo que se preparó en un año, lo que pasó esa noche para poder invadir a Israel, y no hicieron ni siquiera cuando estaban adentro lo que tenían que hacer. Y a mí me importa un rábaro si mataron gente de izquierda o gente de derecha, mataron, fueron asesinos de mucha gente, de mucha familia. Es un error. Pero esta es una responsabilidad política de este gobierno aislado y permanentemente enfrentado por grandes masas de la población israelí que utiliza esto porque quiere limpiar todo el norte, y termino, todo el norte de Gaza, de población si es posible. Hernán, tu telegrama. Mi telegrama. Es un aviso que estuvimos conversando en estos días, de que por logísticas familiares, como comentaron en una tertulia anterior, tengo un hijo chico, mi mujer y yo trabajamos, es una etapa intensa de trabajo, y de varios viajes que tengo cortos de acá a fin de año, me van a complicar la participación en la tertulia. Voy a hacer una pausa, o sea que no es un adiós sino un hasta luego. No es un adiós sino un hasta luego, ahí está. Pero por unos meses, creo que para que organizarnos mejor ambas partes, tanto yo como la radio y la incertidumbre de si podía venir o no puedo venir cada jueves, la combinación de mucho trabajo y un hijo chico y viajes y cosas me va a complicar en los próximos meses. Entonces creo que mejor es hacer una pausa y ya retomaremos el contacto. Nos reencontraremos próximamente, Hernán, seguro. Cecilia y Luz, Eleonora Navata, Hernán Bonilla, Esteban Valenti, gracias a los cuatro, nos reencontramos con ustedes tres seguramente el jueves que viene, con Hernán próximamente, un abrazo grande. Gracias. Adelante con esa paternidad. Hasta la próxima.